Pero que están, y muchas personas fueron tocadas, y me tocó el corazón porque son tocadas ahí, en el corazón, porque ellos hacen un experimento social. ¿Quién es? Agustina y Hernán. Los conocemos con este video y hablamos con ellos. Yo pensaba que iba a ser siempre un viejo drogadicto, que no iba a poder salir nunca, buscaba ayuda de todo tipo. En una época, la conozco a Agus, fue como algo así que me enamoré perdidamente, dicen. Te explica bien, no lo sé. Acá tenés algún espacio para explicarlo. Algo así como. Yo la buscaba por todos lados, en mi mente la buscaba. Yo les decía, por favor, Dios, mándamela. Así tuve tres años, drogándome, obviamente, estuve dos veces internado. En ese momento decías, mándamela, ¿y ahora qué decís? Y ahora digo, ¿para qué me la mandaron? Y bueno, pasaron tres años, nos vimos. Nos encontramos, ella me llamó, nos encontró. Ella siempre me llamaba y no decía nada. Contexto, no había WhatsApp, no había redes sociales, o sea, comunicarse era todo. O sea, tenía un valor extra que yo lo llame. Acá están, ellos son Agustina y Hernán Danolfo. Un placer, chicos, recibirlos. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Esto, ¿qué hacen experimentos sociales? ¿Qué significa? Vos sos vendedor ambulante, pateás la calle, ahí contaste con un pasado bravo en tu vida, que el amor hace que todo transforme. Sí, bueno, lo que yo hago es, soy artesano y vendemos en la calle, pero conjuntamente hacemos un trabajo social de hace muchos años, cuando ahí vieron que nosotros consumíamos, éramos adictos, y bueno, cuando cambiamos, como que entendimos la vida como una misión, y nos comprometemos con diferentes causas sociales, llevamos alimento a la gente de calle, viajamos en una camioneta que se hace cama y regalamos abrazos, hacemos mini entrevistas. Mini entrevistas, pará, tengo un video más, ¿no, Gigi? ¿Sobre ellos? Dale, vamos a ver bien lo que hacen, dale. Yo qué, yo qué. ¿Qué dice ahí? Yo le voy por una merienda. ¿Tenés ganas de hablar? Ahora no, estoy medio descompuesto, yo mando remedio, me llevó por delante una noche y me echó toda la pierna. ¿Qué tenés que comprar? Ivo profeno. Ahí está, mirá. Muchas gracias, señor. ¿Y qué más necesitas que te pueda ayudar? Una zapatilla. Acá tenés polvo para que desayune mañana. Muchas gracias, señor. Dale, dale, gracias. ¡Choque, choque! ¿Cómo le va? Mirá. Por un par de zapatillas. Ah, 44 querías vos, ¿no? 44. ¿Y tu familia qué onda? Perdí contacto. ¿Quieres venir a casa? ¿A dónde, allá? ¿Allá? ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos a tu casa? Sí, sí, sí. Yo cada vez que lo iba a buscar, se escapaban. Una vez con el coche me habían dicho que estaba en Pompeya y después en Aldobonce. Recorrí todo. Ya no... Bueno, acá lo encontramos. ¿Te vas a tu casa hoy? ¿Qué hora vamos a ver? Mañana... Ya está tranquilo. Tranquilo. Está tranquilo. Jorge, nos vemos. Muchas gracias por todo. Chao. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, Jorge. Chao, familia. Nos vemos. Acá se va Jorge con la familia, pues de 8 años. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ocho años! Sí, sí. ¿Y cómo es? A ver. En realidad, cuando nosotros empezamos con todo esto, estaba el dilema de si mostraron nuestras cosas en las redes sociales. Y hoy entendemos que es una herramienta fundamental, porque tanto como Jorge, como Luis, como otros, que tuvimos la experiencia de poder a través de las redes, contactarlos con la familia. Entonces, a veces las personas que están en situación de calle no quieren salir de ese contexto y, bueno, uno aporta desde el lugar donde están lo que puede. Pero cuando contactamos con la familia es una alegría enorme. A Jorge le hacía 8 años que lo estaban buscando y, bueno, estuvo muy bueno. ¿Hay algo del contacto, de mirar a los ojos mucho a quien está en situación de calle? ¿Qué es lo que pasa en la calle cuando se pierde contacto con otras miradas, sobre todo las que a uno le interesan? Sí, bueno, lo que nos dice la gente que vive en la calle, así como Jorgito, como cualquiera, que por ahí lo peor no es el frío o la falta de comida, porque consiguen de alguna forma comida por ahí, no la mejor comida, es que no los miremos a los ojos, ¿no? Eso me quedó una vez, por eso siempre lo hago ahora. Alguien me lo dijo. Son los invisibles sociales, ¿no? La sociedad pasa y no quiere mirarlo por vergüenza, por propia culpa, porque de una manera o de otra nosotros no hacemos nada para que eso cambie y a lo mejor también, quiero decir, digo, se podría hacer más, pero preferimos no mirar para no saber. En realidad, sí, la mirada nos compromete. En cuanto lo miraste y contactaste con el prójimo, con el otro, te lleva naturalmente a decir qué hago. Y son cosas pequeñas, porque nosotros no somos ni ninguno de nosotros, somos ni el Estado ni una organización y quizás no tenemos los recursos, pero sí el hecho de llevar una comida caliente, una frazada o algo, o el simplemente poder charlar con ellos. Ellos pierden contacto con la realidad, en muchos de los casos tienen algún, digamos, trastorno y demás, pero desde lo poquito que tenemos, para ellos es un montón. Antes de seguir con las preguntas, otro tape más que los chicos quieren difundir, como para que se sepa bien el trabajo, el laburo social que hacen tan enorme y desinteresadamente. Esto es lo más maravilloso y mágico. Contame algo lindo que te pasó en la vida. Algo lindo, vi trabajando hace poco y estoy feliz. Ah, gracias. Cuando conocí a una tía hace años, lamentablemente hace un año falleció, así que estoy en ruedas. Gracias a vos. Hace poco me pude comprar una moto, que la venía a Vivienda hace un montón, y me la pude comprar. Nacer. Tremendo, gracias. Hola. Hola. Estoy con mis primas, que no las veo hace un montón de tiempo, y es algo lindo. Gracias. No lo podés ver, porque estás tapado, pero son mis hijas. Gracias. Nació mi prima, me alegró por problemas familiares que tenía, y me salvó un poco. ¡Ah, soy enano! Vivir 26 años con su papá. Lo disfruté aparte de todo lo que pude, y te extraño con el alma. ¿Qué fue lo más lindo que te enseñó? Hacer yo. ¡Guau! Porque no le preguntás cualquier cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿qué decía el cartel? ¿Abrazos? Abrazos gratis. Claro, que los abrazos gratis, ¿te acuerdan? Fue en los 90, creo yo, empezó esa modalidad, pero se dejó. Y ahora lo volviste a hacer. ¿Cómo es que se te acerca la gente? ¿Cómo es eso? Yo creo que a pesar de que estamos hiper comunicados en una época de la hiper comunicación, falta comunicación. O sea, todo esto no solo tiene una réplica en el momento que la gente es abrazada, sino la cantidad de mensajes que la gente nos escribe. Y hay algo muy particular que nos hace pensar, gente que me dice, gracias porque me hiciste llorar. Y vos decís, pero ese mensaje, gracias porque me hiciste llorar, es repetitivo. ¿Sabés qué? Es conectar. Estamos tan desconectados, tan fuera de lo que con los seres humanos nos une, que es la naturaleza, básicamente. La naturaleza está buena nosotros acá, no sé, hay árboles ahí. No, porque si negamos en nuestro lugar. Y eso es gracias por conectarme a mí misma, la persona que te vio, ¿no? Sí, 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 por eso. O sea, muchas personas ven los videos y es tremendo lo que nos dicen, o personas que nos han reconciliado familias por un reel. Que a veces por ahí las redes sociales son... Uno dice, son una porquería, son muy frías, qué sé yo, podemos banalizarlos, pero me escriben familias diciéndome... Una persona me dijo, hace 15 años que no hablaba con mi papá y con mi hermana. Y ver uno de tus videos, dije, ¿por qué no? Los tengo que llamar. Bueno, nosotros hacemos una pregunta, que es como que siempre la repetimos, que si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién llamarías? Ah, eso te iba a preguntar. ¿Por qué te contestaban eso? Esa es la pregunta. Claro, entonces la gente la hacemos poner en práctica lo que debería llamarlo. Y eso sensibiliza mucho y también es muy llamativo que cuando alguien llama simplemente para decir, te amo, la otra persona se piensa que se va a quitar la vida o que le está pasando algo malo. O sea, te está diciendo, te amo. Porque parece ser algo extraordinario, ¿no? Hoy no se dice tan frecuentemente, te amo. Pero quería preguntarle, chicos, ¿cuánto hay en esto que ustedes hacen por el otro, pero por ustedes mismos también? Todo. Todo, todo. Yo siempre digo que cada loco con su tema y cada uno con su terapia. Esta es mi terapia. No quiero hacer de esto una receta mágica, no es lo que uno necesita. Cuando yo, puedo salir del contexto vulnerable que vivía, de drogas, de un montón de cosas. Soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia. Entonces, cuando uno va pasando y transitando ciertas situaciones y uno empieza a sanar, que lamentablemente sucede hablando, no hay manera de no poder sanar cuando uno no lo empieza a tocar, me empecé a preguntar, y bueno, pero esto es solo para mí quedarme egoísta y decir, bueno, ¿sane yo? ¿O puedo ser alguien con lo poquito o lo mucho que cada uno tenga? Y bueno, en ese contexto lo hago. Y es una terapia porque me mantiene sana, me mantiene viva y me mantiene con el sentido de por qué estoy en esta tierra. Que no es simplemente trabajar y autosustentarme, sino que también es poder conectar con cada uno. Por eso nosotros, nuestro proyecto se llama Proyecto Ser Humano. Tiene que ver con lo que decías vos. Proyecto Ser Humano. No, y ahí, perdón, en los abrazos, no se imaginan la experiencia que es ser abrazado por otro humano que no lo ves, que no tenés ningún prejuicio, no sabés cómo es ni qué condición social tiene, y que te diga cosas al oído y que haya una conexión, que te abracen 100 personas. Yo después ahí termino con una sonrisa. Eso, eso te quiero preguntar, ¿cómo te quedás? ¿Con qué energía te quedás? ¿Qué extasiado? O sea, sí, te voy a decir una palabra, termino como drogado. No, no, extasiado, extasiado, amor. No, 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 probado de amor, sí, de verdad. Probado de amor, extasiado. Pará, aquí hay otro video que me cuenta que tenemos, que es con una chica con su abuela. Ándale, sí, sí. ¿Te animás a participar en un experimento social? Sí, decime. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién llamarías por teléfono? A mi abuela. ¿Qué le dirías? Que gracias por todo y que es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Te emociona esto? Sí. Este experimento consiste, no esperemos el último día de vida, sino que la llamemos ahora y le digas esas palabras lindas de agradecimiento. ¿Te animás? A la abuela, obvio. ¿Cuántos años tiene la abuela? 70. ¿Tú conociste? Estaba haciendo huevo de Pascuas, así que estás culpada acá. Hola, Reino. Hola, Abu, ¿cómo estás? Muy bien, acá, que no vuelvo. Bueno, me alegro. Quería decirte algo. A ver. Que te amo y te gracias por todo. ¿Dónde estás, Reino? En el centro. Es un experimento social. Pero te amo, Abu. No te amo. En el centro me dijeron que llame a la persona que más amo. Reino. No te asustes, no te asustes, Abu. No te asustes. Ahora te explico. Me camisa. Estoy en el centro, me frenaron. Me dijeron, si fuera el último día de tu vida, ¿a quién llamarías? Y yo dije, llamaría a mi abuela para agradecerle. No pasa nada, Abuela, no te asustes. ¿Por qué nunca? Con gente que no conozco. Es un experimento, un video, Abuela. ¿Un experimento? Sí, es para un video. Bueno, explícame. Dale, ahora te llamo. Por favor, Renata. Ah, Abu, te amo. Yo también te amo. Por favor. Encima fue muy gracioso. No sé si llora. Es porque me emociona o reír. Es que arranqué laburando. Para que me estás haciendo. Abuela pensaba que era un secuestro virtual. Me matá. Aparte me dijo. ¿Dónde estás? Vení para acá. Aparte me dijo con unos desconocidos. O sea, la remató ahí. Con dos desconocidos. ¿Quién estás? ¿Pero con quién estás? No, no, no. No, no, no. Sí. Me matá. Me hiciste eso de la emoción y de la alegría. Esa abuela somos todos. Claro. Si a mí me llama cualquiera de mis hijos en esa situación, también me pasa lo mismo. Y no, claro. ¿Por qué no estamos acostumbrados? Porque son los tiempos que no colaboran a veces para estas cosas. Tal cual. Tal cual. ¿Qué otras historias ustedes atesoran? Siempre me quedó marcado a una chica que la frenamos y, bueno, le hizo la pregunta de a quién llamaría y decía, a mi papá para mandarlo a pasear. Dijo otra palabra. Sí. Entonces le empezamos a preguntar el por qué y, bueno, que era un papá abandónico y un montón de cosas más. Y en ese momento, bueno, Hernán le dijo, te pido perdón en nombre de tu papá. Yo le dije unas palabras. Y también estuvo bueno mostrar eso porque no todos tuvimos, en mi caso, yo quedé sin papá de los 12, desde los 15 años que no vivo con mi familia por un montón de situaciones personales. Y también sana, ¿no? El poder encontrar el vínculo y el parentesco en personas que quizás no fueron, digamos, la familia de origen. Entonces también es sanador para aquellas personas que quizás no tienen ese familiar para decirle te amo, poder encontrarnos y abrazarnos y pedirnos perdón. ¿Encuentran en la calle mucha depresión en gente que está en situación de calle que llegan a ese punto límite, ¿no? Que por ahí a veces tiene que ver con el consumo, a veces tiene que ver con la propia depresión que jamás pudieron atender. Y sí, hay mucho problema de salud mental. Es un tema que también mucha gente habla, ¿no? O sea, por lo general, los que están mucho tiempo en la calle terminan desvariando, hablando solos, más allá del consumo, ¿no? También que hay. Por eso es importante visibilizar todo esto y yo creo que cada uno ser responsable desde los medios, desde cada lugar donde uno está poder ser responsable. O sea, nosotros estamos hoy acá en un canal de televisión, pero nosotros dormíamos en un colchón literal lleno de pulgas, en una habitación en Pompeya que se inundaba. Yo vivía más adentro que afuera. O sea, y alguien nos ayudó, alguien nos dio una mano, entonces creo que fue esa ayuda o ese momento de ese clic para ustedes. Ah, bueno, yo siempre, yo cuando me drogaba siempre quería salir, ¿no? Por ahí eso también, bueno, saberlo, ninguna persona que se esté drogando quiere drogarse. Ninguno se levanta a la mañana y dice, voy a estar arruinándome. Siempre querés salir. Y bueno, yo quería salir, busqué ayuda de muchas formas, estuve internado en centros de rehabilitación. Pero bueno, uno siempre vuelve. Hasta que en realidad después con el tiempo, a los 25 años que la conozco a Agus y ella estaba embarazada y dormíamos ahí en el piso, entendí como el perdón, ¿no? Para mí el perdón es muy importante y muchas veces a las personas que le hacemos entrevistas las llevamos al perdón. Y la ayuda fue mi familia, psicólogos, amigos. Comunidades de FED en su momento. O sea, varias personas tomaron ahí un lugar para ayudarnos. El hecho es que ustedes están devolviendo. Necesito hacer este experimento con mis compañeros. Ok. Qué divertido. Digo, es el último día de tu vida. ¿A quién llamás? A mi vieja, seguramente. Sí, que por ahí nunca le digo estas cosas, que la quiero, que somos como muy fríos por ahí a veces. Y a mi viejo también, claro. ¿Tatina? Mi hija. Decirle que es el gran amor de mi vida y que gracias por darle sentido a todo. Mi hija Lara. Mi hija Lara. Sin ninguna duda. Dale. Mi hija Lara. ¿No es? Ya estoy llorando. Pero sí, a mi mamá. ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Graciera, Grigera. Y siempre estoy ahí como controlándola y tratando de que esté ordenada, pero le diría que la amo. Muchísimo. Muy bien. ¿Y? ¿Cablín? David, dale. ¿Sabés que yo quiero vivir para siempre? No se puede. No se puede. Y me di cuenta cuando vi una foto de mis hijos y les escribí rap. Les tomo 10 segundos más porque me parece que es un tema que yo no puedo resolver todavía, el tema de la muerte. Y cuando yo me separé, creí que no iba a poder con mis hijos. Y dije, ¿cuándo estos pibes van a crecer rápidamente para que yo pueda estar tranquilo? Y con el tiempo me fui dando cuenta que cuando mi hija tuviese 20, yo ya quise, quizás ya no esté en este mundo. Y dije, voy a comenzar a vivir día a día. Bien. Y de eso se trata. Un día a la vez. Entonces, ¿qué es lo más? Porque quiero vivir para siempre. No, no, no. Yo creo que sí que vivimos para siempre porque vamos quedando en los que nos rodean, así que... Ese es un lindo consuelo, pero bueno. Y Karina, ¿quién se llama? Y mi familia sabe, soy muy de decirte, vamos, vamos, vamos. Mi viejo, ahí tenemos ahí algo. Así que será, será, seguro, seguramente vamos a hablar. Algo que pasa es que nosotros damos charlas en las escuelas como voluntarios de prevención en adicciones. Esa es buenísima, que me lo digas, para las escuelas auténticas que ya están. Y contamos nuestra experiencia. Y los chicos no están acostumbrados a escuchar una experiencia así de primera mano, ¿no? Claro, claro. Así un testimonio. Y algo que le dejamos como tarea, ¿no? En esto es importante porque a veces uno vive reclamándole a los padres cosas y por eso por ahí se enfrían las relaciones. Seguro. Como tarea es decirle a los chicos que le pregunten a sus papás cómo fue su vida. Exacto. Porque yo cuando era chico, mi vieja no me decía te amo. Me decía te quiero. Y yo era chiquito y yo decía, ¿por qué mi mamá no me dice te amo? Pero me lo preguntaba para adentro. No le podía preguntar a mi mamá. Y después con el tiempo fui creciendo y claro, mi mamá fue fruto de un abuso. Seguro. No conoció al padre. Hay toda una historia detrás. Yo tenía en un colegio pupilo. No me podía decir te amo porque no lo había recibido. Entonces lo entendí y eso, por eso hablo del perdón, me hizo perdonarla y entenderla de que le estaba reclamando algo que no podía. Así que por ahí a veces le estás reclamando algo a tu papá, a tu mamá que no puede darte. Y cuando entras a entender que hay una situación de aceptación porque las cosas son así, vos podés decidir qué hacer, ¿no? Con esa aceptación de que las cosas son así. Y vos podés cambiar esa realidad. Yo tengo una frase lema que dice que detrás de una reacción hay una historia. O sea, detrás del taxista que me insultó, algo sucedió. Entonces trato de mantenerme con esa frase para mantenerme sana. Me pasó una vez que salió esta frase de que fui a un lugar a comprar algo para mi celular y la persona que me atendió me atendió muy mal, me reguló el celular, se enojó y en vez de yo enojarme le pregunté qué le había pasado. Y se puso a llorar y decía, mirá, tengo tres hijitos, quedé sola, tengo un bebé que mi mamá me está de le llamar de que llora y estoy trabajando bajo esa presión. Así que detrás de una reacción siempre hay una historia y que está bueno saberla para poder empatizar con el otro. Gracias. Nos dejaron a todos así como conflequeando. Extasiados, ¿no? Sí, no, no. Extasiados. Ahí están llegando, me dicen, doctora, muchísimos mensajes de personas que los quieren, que les agradecen y que tal vez puedan contestar esa pregunta de quién llamarías hoy si fuera el último día. No es el último día, seguramente que no va a ser el último día de tu vida, pero hazlo ahora. El día todavía falta para que se termine. Llamá a quien creas que vos tengas que llamar. Los encuentran en redes, ellos son Danolfo y Agustina. Gracias por estar una vez más y por darnos esta posibilidad de respondernos a esa pregunta tremenda y hermosa. Bueno. Bueno. Gracias.